Muy difícil después de Julio hablar, no solamente por la corteza de cada una de sus expresiones, por supuesto, sino por la amplitud, o sea, cubre todas las áreas. Si uno pensaba, bueno, voy a destacar la importancia del trabajo en colectivo, del trabajo en conjunto de los institutos, el trabajo en conjunto del gobierno de la provincia, el trabajo en conjunto con la universidad, con las empresas, muy especialmente con cada una de las autoridades, nos acompaña también el lejano de Ciencias Actas, que no lo nombré, pero las autoridades de esta facultad, de la facultad de arquitectura, la vice-rectora, repito lo que me decía, No, pero es que espérenme, yo estoy tratando de decir algo que no haya dicho Julio.